Central Español, un comienzo de los primeros 15-20 minutos mejor para el palermitano donde tuvo varias chances, esta es la más clara, aparece Fernández el juvenil que hoy fue titular pero la pelota después del ingreso del volante se estrella en el caño del arco defendido por Martín Rodríguez se salvaba el bohemio en esos primeros minutos del partido, después tuvo esta chance el cabezazo de Diego Fernández el ex Danubio que gana en el primer palo pero la pelota se va desviada y afuera después tuvo un bajón el equipo de Julio Acuña y empezó a dominar el equipo bohemio Guilherme aprovechando el rebote el brasileño, 19 derechazo y adentro para este jugador que no desaprovechó la chance que le dio Arias como titular y de volea después de este rebote en un defensa manda la pelota a guardar a los 32 minutos del partido para poner el encuentro 1 a 0 a favor de la visita ya en el segundo tiempo, no iba a encontrar el camino, no iba a encontrar las armas se desarmaba políticamente y seguía el bohemio acechando sobre el arco de De León que fue la gran figura que tuvo el partido y la explicación para que terminara 1 a 0 este es Maxi Rodríguez y tapa el portero una más para el equipo de Montevideo Wonder que mandaba en la cancha va a probar el Maragato Cabrera, desviado y afuera una buena jugada de Oliveira para que el 11 definiera de esta manera suma 3 puntos el Montevideo Wonder pensando en lo que puede ser la tabla anual y meterse en una copa internacional Maxi Rodríguez cuando promediaba la segunda parte y otra vez el Nacho De León diciéndole que no, a esa altura todos pensábamos si que por casualidad podía empatar central era gracias a De León que había ganado unos cuantos mano a mano otra vez Cabrera y otra vez sensacional el Nacho poniendo la mano, dejando el cuerpo para un lado, la mano para el otro y tapando el remate del número 11 a esa altura esperábamos el segundo la última del partido a los 46 va a ser para Maxi Rodríguez visiblemente adelantado, no dicen nada define así el número 10 y otra vez el Nacho De León que le cerró el arco a Maxi Rodríguez y al Cangrejo Cabrera buena victoria del Bohemio, suma 3 en la tabla piensa en copa el equipo de Arias